El programa de la Universidad de México ¡Esta es tu tema ahí! ¡Tambillo! 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 El banda hoy va a quedar campeón y al otro no me equivoco, le voy a quitar todas las flores lo que pasa es la verdad, mi ritmo siempre es de la tía y tengo ritmos que no encuentras ni de troja sinfonía menudo flow de mierda, tiene flipado me dice, eso fue en serio, creo que el tío estaba asustado pero tranquilo hermano, yo sé que estoy emporrado pero sé que con demasiada facilidad yo a ti te gano mira la verdad, en él así que se transmite, no se decía lo mismo antes tú eres de las típicas putitas que en Twitter no dejan de quejarse sobre el PP y lo busquen que le bota, eres simplemente un tonto micro que explota tú tienes en la frente del cartel, te follemos hermano, no soy del PP, no te confundas, soy de Podemos pero bueno, en esta mierda creo que está lleno de bugre es la cara de mierda que se te queda cuando te descubren yo no te confundas, no te confundas yo no te confundas, no te confundas, no te confundas lo siento, pero ahora mismo debía eso de calmar que ha gogeado eres simplemente un tonto y contadero, siendo lo notado que eres siempre un tonto y me la mangas y me la hagas que te calles ya hermano, vengo haciendo looping tú necesitas una dieta y empezar con el múlti yo no te confundas, hermano, que yo vengo tranqui me voy a apoyar y te pago el taxi y ahora vamos con elegancia y aquí lo que te faltan son las dos tortas que te faltaron durante tu infancia y ahora mismo no me equivoco los cinco te causo tres votos en el ring me faltaron dos tortas, eso no lo discuto pero por lo menos no le tenía que comer el coño a la profesora del instituto yo sé que fuera muy pelota pero tranquilo, no rebota en esta mierda todo te flota otro más que lo entiende que a veces se puede aprobar y se vuelve en el rap y ser algo más inteligente que lo entiende la verdad yo vengo más que Sergio que tú eres un inteligente pero yo soy más que un puto genio ya lo saben hermano, no discuto la realidad pero que yo no me quede en el instituto yo seguí con la universidad ¿saben lo que pasa? que yo voy a pagar ¿para qué? algún día voy a pagar mi casa soy el loto y decir que las escribo la verdad funciona estoy a la universidad y directito me voy para la nación hoy la verdad lo siento te dejo mal y eso funciona solo sirve para ser un puto posturero en mentadona mi hermano es una mierda le voy a cortar su sueño habla de McDonald's pero si tú eres el dueño que no es el sueño mi hermano creo que este sí se considera muy pequeño tiempo lo que quieren ver si porque está el juego y el panda siempre lo reventó con su gran bocazón por favor cállate la boca loto que se nota que te entran muchas palabras en la agua y también muchas palabras tranquilo hermano que me vas a comer todo el labo no vas para el sur porque para ir tengo que tener una guagua y pagar 30 pavos el tío va llorando ya lo saben aquí hace frío no vas al sur ni aunque ganes el torneo de los baldíos cállate la boca que me cago en tu familia ey te gusta que pasa cabrón que tienes envidia yo siempre viajo gratis en la guagua no tengo que ir pidiendo 50 séptimos a todo el mundo para no ganar ni tener un vaso de agua vale tranquilo hermano tú tienes mucha fe me alegro que te cajas ese bono hermano mejor es tener carnet eres mi gran espuela yo te enseño que yo fui un gallo y siempre te clavo la espuela mira la verdad lo siento te gano en el pareado tú también tienes el carnet pero yo que sé no te de la vez no te de ser retrasado así que cállate la boca que se nota que tienes una gran pata es lo que a ti te encanta que te va a demostrar que es mejor el puto panda el mejor el puto panda mi rap es un caramelo hermano yo no voy en guagua y si voy me cuelo al momento cabronazo que voy a reventar tu pilo yo me cuelo en el tranvía en la guagua o en el taxi porque tengo estilo mira lo siento en un momento te voy a matar porque eres simplemente el típico tonto que no puede ni ligar en el sur con las travestis eres simplemente un tonto yo soy mejor porque soy el campeón mi dios es un colador que además tiene la puta cabeza la espagueti tranquilo cabrón en esta mierda es normal voy a ganarte en este puto freestyle intenta tirar rimas astutas yo no lo digo con los travestis pero tu ni pagando con las putas mira la verdad lo mio si que es un acierto ya corrí mas astutas pues hermano según tu al menos los intentos y eso demostrará luego en el entabial con mis intentos pues yo no digo monetilla ese es tu lamento tiempo yeah y para la puta religión para los padres que es hermano en esta mierda te lo demuestro no me mires así que te pareces a aberto aberto sabes que conecto en esta mierda sabes que yo siempre fluyo en versos hermano te la meto hasta el fondo estoy a menos 10 pero tu estas mas acabado que fernando alonso esta menos acabado que fernando alonso cállate y vete yo aqui domino la carrera como betel lárgate ya soquete que viniste a la laguna viendo que hacia fritos críos yo te registe un sueter no me trajo un sueter simplemente vengo improvisando y eres un paquete te pollo la improvisacion no me traje el sueter cuando yo rapeo provoco el calor yeah el calor digo hermano que soy la pantera crees calor te lo quito soy la nevera esto mas claro hermano eso no es enfriar te voy a ganar con demasiada facilidad mi polla tu te la tragas vas a la nevera si deberias dejar de visitarla en serio eres una maricona no eres la pantera fiela yo soy la pantera rosa soy la pantera rosa chiquita cosa yo creia que eras mas original en tu prosa lo que pasa es que eso es lo típico que me tiran yo te digo que tu estas como tu delante mio desfilan al final pero sabes que sigo con el estilo tu no suenas en vinilo que pasa que me copias el estilo pedazo de subnormal pero tu no vas a poder acabar con nada que te calles ya hermano que mi obra es terrorismo tu mueves el dedo esta asi escribe que mi autismo en esta mierda ya lo sabes soy mejor y te hago una comparacion con coches de automovilismo ya pero yo soy un buen freestyler hablas de autismo pero no te la ha gritado nadie soplas palante que late mas solo que nadie ha visto cabronazo a mi estilo tu no puedes compararte yo soy el partner para los colegas el loto a mi no me grito nadie pero a ti tampoco yo vengo a ti con la elegancia tu eres un pacto que va con limitaciones de equivalencia de equivalencia pero puta estoy improvisando tu eres el arte yo soy la ciencia y es por eso que no puedes compararte esta claro que en la batalla yo acabo de reventarte que de seguida hayas perdido tu eres la ciencia yo soy el arte domino porque soy subjetivo en esta mierda ya lo saben has perdido pero por lo menos hoy algo has aprendido algo he aprendido que el panther es una mierda en el freestyle amigo que no se le da bien hacer esto yo en cambio el conecto y tu aprendes de mi porque soy tu puto maestro tiempo vamos 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 un tiempo el primero se va elamento uno tiempo el primero se va el elate el primero se lo baila y lo hago estructurado sabes que ahora llego con mi verso improvisado ah a ver como te lo explico chicos Que por dar un binder con María no sobornas al jurado Para decirte que ya empiezas a improvisar y no suenas único No era parte del jurado, era parte del público Pero bueno, es normal, esto es un juego lúdico Un juego lúdico, tú eres un lodo pata Sabes que ahora mismo me vengo ya a matar Es verdad que te has dejado barba Me pregunto si tienes el mismo pelo, es la narra Y eso es lo que sabes Lo que pasa es que vengo reventando como Pilates Me dejó la barba porque ese es mi héroe Tú vas pa' afuera, creo que es despidio en la interferie En la interferie Sabes que es normal que eres un puto me que trece Es normal que tú dices de Bin Laden Pero vengo con su cara un avión y tal son los 11S El 11S, que te crees, que te crees Yo vengo aquí, soy el MC, el jefe En serio, cabrón, le doy palcanes en inglés Yo te digo que hago un atendado en suelo francés En suelo francés, eres un me que trece Como dije antes y entonces mando pa' un secreto Tú no eres ningún jefe Con esa barba que me llevas tú más bien lo que eres Es un jeque Tranquilo hermano, no me ganarás jamás Tú te pierdes entre la juguetería del Toy Sarac Bueno tranquilo cabrón, que yo te voy a reventar No podrás conmigo cuando viva a clavarla en el compás ¿Qué dices? Me come todo el pene Porque el rap yo lo tengo aquí en el puto ADN ¿Qué dices? Me has tirado una frase buena Me has tirado una frase buena, pero te la contesto con el estilo y sin problema Espérate cabrón, que me suda la pocha Que tú digas que eres el terror de las nenas Mi estilo te quema Revolve ören Tu ag vergüenza Revolve 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 Revolven ¿Qué es mi Revolve 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 Gracias.